Hoy mis manos han tocado mi cara dándome pequeños masajitos y ahora sin que salga una palabra de mi boca Mis manos, hoy mis manos que no impuñan herramientas y si acaparan tesoros desnudas y libres acaricio en el tronco del rinco biloba están pacíficamente pensativas una sobre otra esperando ponerse en marcha para moldear algo esperanzador estoy mano sobre mano esperando unir mi voz con tu voz y mis manos con tus manos y mis manos con tus manos y mis manos con tus manos susurrando unidas esas manos a la vida esas que no descansan esas que se estremecen con las vivencias se han convertido en alas y han salido volando para acariciar tu alma mano ofrecido a un empleo pero mano obligado a hacer horas extras que las hagas su hermano mis manos dicen lo que mi boca calla al acariciar tu cara miro mis manos con tus manos sin comprender por donde se escapó mi vida acaso entre tanto baile, vuelo, juegos, lucha, amor mis manos quieren de nuevo vivir en el tiempo para sentirte mejor y mis manos con tus manos deseo, emoción, buenos recuerdos y ahora el deseo de otra vez volver a tocar y sentir sumar, restar, sorprender, convivir celebrar, sí, celebrar encontrarnos y seguir este camino de la mano cantando, bailando, riendo fundiéndonos en un abrazo con la madre tierra volveremos a abrazarnos, a hacer camino al andar y hasta entonces, cada miércoles nos volveremos a conectar a conectar hoy mis manos me han llenado de vacío vacío que relleno con el cariño de la tarta de chocolate que hago para mis hijos y que querría compartir con mis amigos mis manos que anhelan abrazar y acercarme a los míos como sois mis amigos que toco música que hacen cosillas y ahora mis manos cocinadas hoy mis manos hoy mis manos se han llenado de vacío hoy mis manos se han llenado de vacío no 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 no